Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y déjenme mostrarles de qué rellenamos este pescado de ricos camarones con verduras que queda estupendo para la cena de navidad y van a ver qué fácil. Esta es la lista de ingredientes, lo que vamos a hacer es lavar nuestro pescado, le pedimos al pescadero que le quitara el espinazo y lo abriera para rellenar, nada más lo tenemos que secar para quitarle el exceso del agua, no muy seco pero sí que no esté empapado de agua. Una vez que lo secamos le vamos a hacer unas rayadas, unos cortes así en rombos en la carnita y le vamos a exprimir medio limón, este es un limón muy grande pero si no está muy jugoso pues un limón entero. Una vez que le pusimos el juguito de limón, le vamos a poner también sal de mar, pimienta negra al gusto, tanta como quieran, puede ser muy molida o triturada como ustedes la prefieran y también le vamos a poner ajo triturado, un chorrito de aceite de oliva y más jugo de limón. Debe ser el jugo de un limón muy grande como el limón real o bien dos limones medianos, con el mismo limón vamos a frotar todos los condimentos para que penetren en las cortadas que le hicimos y en absolutamente toda la carnita inclusive la cabeza del pescado. Este pescado lo vamos a reservar en lo que hacemos, una las papas y otra el relleno de camarón. Aquí les voy a decir cómo hacer las papas, rebanamos la cebolla y el ajo y vamos a empezar acitronando la cebolla, la movemos y una vez que está bien empapada del aceite ponemos el ajo porque luego el ajo se hace más pronto y se puede quemar, entonces por eso lo ponemos después. Acitronamos la cebolla, cuando empiece a estar transparente la vaciamos a una charola que ya forramos con papel aluminio y la extendemos. En el aceite sobrante vamos a acitronar las papas que ya lavamos y rebanamos, no las pelamos, van con todo y cascarita a menos que a ustedes no les guste pues en casa las pueden pelar. Las vamos a estar moviendo para que se sazonen muy bien de la cebolla y el ajo. Agregamos sal de mar al gusto y seguimos moviendo hasta que nuestras papas están como acitronadas, no muy hechas y entonces las ponemos sobre la cama de cebolla que ya teníamos y llevamos esto al horno a 200 grados por 10 minutos. Mientras vamos a rellenar nuestro pescado que ya está muy bien maceradito con un relleno de camarones, les dejo el enlace, de hecho el vídeo anterior a este es la receta del relleno. Lo vamos a rellenar, a distribuir todo el rellenito por el pescado, cabeza y hasta casi la cola y vamos a ensartarlo con estas agujas que son propias para ensartar los pavos sobre todo y que ahorita nos van a ser de gran utilidad para amarrar nuestro pescado y que no se nos salga el relleno al hornearlo. Una vez que los metemos en esta forma, nada más los vamos a atravesar así, tomamos un cordón de cocina que es un cordón de algodón que no está blanqueado, está así en crudo y vamos a dar vueltas, por acá le llamamos hilaza de algodón a este cordón. Vamos a dar vueltas sobre las agujas que tenemos por arriba y por abajo y en esta forma ya va a quedar amarrado nuestro pescado y no se nos va a salir el relleno, al final nada más damos unas vueltas simples y es todo. Ya pasó el tiempo de horno, sacamos nuestras papitas que ya están más hechecitas y sobre esta cama de papas, que es una rejilla que nos vamos a poder comer deliciosamente, ponemos nuestro pescado crudo. Vamos a hacerle unos cortes en diagonal, en diagonal para que se vean lindos pues, pero pueden ser como ustedes quieran y vamos a poner más jugo de limón bañando el pescado por encima y que penetre también en las cortaduras, le agregamos también un poco más de pimienta negra molida, sal de mar y la frotamos también para que penetre y para que no se nos chamusque la colita la vamos a forrar con papel aluminio de esta forma y vamos a llevar nuestro pescado al horno por 10 a 15 minutos. Una vez pasado este tiempo lo sacamos y lo bañamos con el vino blanco poco a poquito para que no se nos vaya a derramar y lo llevamos al horno otra hora. Después de una hora vamos a ver si ya está cocido, si ya está cocido a nuestro gusto ya está listo, ya nada más como no tengo una charola muy grande para presentarlo en la mesa, en esta misma se va a ir a la mesa, nada más le vamos a quitar de un lado las papitas que están deliciosamente doradas y bañadas con el jugo del pescado y el vino blanco, vamos a poner lechuga, hojas de lechuga, rebanadas de pepino, vamos a espolvorear con perejil picado muy fresco y también con chile yagualica tostado y triturado. ¡Mmm! ¡Delicioso! Esto ya nada más lo llevamos a la mesa para servirlo y van a ver qué rica cena, les puede encantar. Si les gustó el video por favor regálenos un me gusta, déjenos sus comentarios, compartan este video con amigos, con familiares, suscríbanse a nuestro canal si no están suscritos, es completamente gratis. ¡Un abrazo! ¡Bye!